En la información deportiva le cuento que Jaime Ordiales tomará las riendas como nuevo director de selecciones nacionales varoniles, Ordiales quien hasta ahora funga como director deportivo de Cruz Azul, fue presentado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento por John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana, quien además aprovechó para confirmar la separación de su cargo de la entrenadora Maribel Domínguez por la investigación que ya corre en su contra, así como a su cuerpo técnico. Momentos complicados vive sin duda el fútbol femenil en las entrañas de la selección mexicana.